Arqueólogos chinos han descubierto una misteriosa pirámide en un sitio de construcción en China. Según los arqueólogos se trata de una tumba que cuenta con dos estructuras extrañas, se encontró una pequeña pirámide y una estructura que parece medio cilindro. La extraña tumba con forma de pirámide fue descubierta bajo un sitio de construcción en el centro de China. Los residentes locales se sorprendieron al encontrar estas estructuras tan extrañas e inusuales, que según los arqueólogos se trata de una tumba. Esta misteriosa tumba fue descubierta en Zhengzhou, provincia de Henan, en el centro de China. Los residentes locales han llamado a este descubrimiento como algo mágico. Los arqueólogos dicen que necesitan analizar más a fondo las estructuras para identificar la edad de esta extraña tumba, quién fue el propietario y por qué fue construida en esta forma tan extraña. Los medios chinos han apodado a la misteriosa tumba como la pirámide de Zhengzhou, aunque la estructura es mucho más pequeña en tamaño en comparación con las pirámides reales en Egipto. La tumba fue encontrada cerca de una autopista situada a unos mil metros al oeste de la arboleda de Xinjiang por el río Amarillo, según lo informaron medios locales de China. El área solía ser un pueblo, pero al parecer ha sido desalojado para dar paso a la construcción de un nuevo complejo residencial. La tumba en forma de pirámide es una de las dos tumbas encontradas dentro de una cámara por el personal de la Oficina de Reliquias Culturales de Zhengzhou. La otra tumba tiene la forma de un medio cilindro. La cámara, de 30 metros de largo y 8 metros de ancho, fue construida en una posición de oeste a este. Cuenta con un pasillo estrecho que conduce a una cúpula principal junto a la tumba en forma de pirámide. Un trabajador que custodia el sitio de excavación le dijo al mismo reportero que la tumba podría tener más de 2.000 años de antigüedad y que la excavación ya llevaba más de un mes. Según la Oficina Cultural de Enan, tales tumbas aparecieron después de la dinastía Han, 206 años antes de Cristo y fueron construidas a menudo con ladrillos. La Oficina Cultural de Enan, 206 años antes de Cristo y fueron construidas a menudo con ladrillos.